La Peti 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 Petisa quiere hacerme el bocho y yo lo tomo a risa La Peti 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 Petisa sin pausa y con prisa me quiere enganchar La Peti 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 Petisa quiere hacerme el bocho y yo lo tomo a risa La Peti 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 Petisa sin pausa y con prisa me quiere enganchar Perico tiene un problema, por eso lo ven siempre sufrir Pues cuando quieres perico, alguna chica con amor decirle así Yo te quiero, de amor me muero, le viene el hijo y no nos deja hablar Yo te adoro, sos mi tesoro y no puede la palabra terminar El hipo, hipo, hipo de perico, porque le viene, no me lo explico El hipo, hipo, hipo de perico, al pobrecito no lo deja ser feliz El hipo, hipo, hipo de perico, porque le viene, no me lo explico El hipo, hipo, hipo de perico, al pobrecito no lo deja ser feliz Tengo un loro llamado Felipe, un loro muy educado No te hace pasar vergüenza, como otros que he escuchado Tengo un loro llamado Felipe, que no grita y habla despacito Y no cuenta cuentos verdes, ni siquiera de Jaimito Y no cuenta cuentos verdes, ni siquiera de Jaimito El loro Felipe es un loro querido, por la gente grande y la juventud Felipe te cuenta, de la pantera rosa, de Batman y de Kung Fu El loro Felipe es un loro querido, por la gente grande y la juventud Felipe te cuenta, de la pantera rosa, de Batman y de Kung Fu Hay una flaca que quiere atraparme, pero con ella no me caso yo Porque la flaca se ha casado tres veces, y la tres veces enviudo Aunque yo sé que donde estoy viviendo, no tengo luz, ni mesa, ni colchón Me quedo así porque si a tres ha matado, el cuarto podría ser yo No me caso con la flaca, no me caso con la flaca, aunque esté tirado Si me caso con la flaca, dejaré de ser soltero para ser trinado No me caso con la flaca, no me caso con la flaca, aunque esté tirado Si me caso con la flaca, dejaré de ser soltero para ser trinado